Viviré a mi volar. Podré soportar cualquier momento. Podré superar cualquier postura. A mi volar superaré cualquier evento. Viviré a mi ritmo. Jugando como si fuera un niño. Babeando por amores venturosos. Entre oro, platas y armiño. Viviré a mi volar. Viviré a mi volar. Viviré a mi ritmo. Viviré a mi ritmo. Tú serás la sola. Tú serás la sola. Tendrás mi cariño. Tendrás mi cariño. Rojo amapola. Nunca estarás sola. Estarás conmigo. Verde esperanza. Lleno de alegría. Paz, amor y vida. Yo te doy mi calma. Mi paz, mi alegría. Tú serás mi sueño. Sin ti no podría. Tendrás mi cariño. 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 Viviré a mi bola, viviré a mi bola Viviré a mi ritmo, viviré a mi ritmo Tú serás la sola, tú serás la sola Tendrás mi cariño, tendrás mi cariño Y yo viviré, viviré a mi bola